Bien, vamos a redondear entonces el capítulo anterior antes de pasar al siguiente tema. Virginia, te había permitido la palabra. Sí. No, que Alejandro estaba comentando algo de la legalización de las drogas, uniéndolo con este tema, y en cuanto a eso yo lo que quería mencionar es que igualmente este programa de testigos y víctimas protegidos no es solamente para situaciones de narcotráfico, sino también otros delitos también, entonces creo que por eso se separa un poco del tema de legalización de las drogas o no. Por otro lado, me parece que la figura que se crea en el CPP de los testigos intimidados de la mano con el programa de víctimas y testigos protegidos que creó Fiscalía, uno lo lee y mira todas las medidas de protección que se manejan y la forma en que se trabaja súper interdisciplinaria articulando funciones del Ministerio de Vivienda y del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Trabajo y demás, un montón de autoridades, digamos. Y sin embargo, mira lo que pasó ahora. Parece muy bueno, por eso uno cuando lo mira en lo que está escrito, en la teoría, parece realmente muy bueno, pero claro, después pasa que se lleva a la práctica y sigue habiendo fisuras, entonces uno se pregunta, bueno, por un lado puede existir lo de las filtraciones que decía Pupo, por otro lado la falta de recursos, por otro lado yo creo que acá hay un tema también que se pretende o se tendría que lograr prácticamente que invisibilizar a esas personas y eso es imposible, incluso para ellos es muy difícil porque es un cambio de vida y de repente esas medidas que tienen que cumplir dentro de ese acuerdo implican no ir a determinados lugares, a veces un aislamiento social extendido, no usar las redes sociales, un montón de cosas y el mínimo error los puede exponer a ellos. Bien, ¿alguien más y cerramos? El principal problema acá es cómo se filtra la información, recién hablábamos de que no podemos hablar ni del periodista, tampoco podemos hablar estrictamente del fiscal porque en esas audiencias también concurren abogados, abogados privados, colegas, que muchas veces también pasan esa información, o sea, así como el periodista hace su trabajo, el abogado hace su trabajo, el fiscal hace su trabajo, entonces hay que buscar el sistema, el método adecuado para que esa filtración de información no ocurra por el bien de la investigación, por el bien del trabajo de cada uno de los actores, del rol que cada uno cumple en el ejercicio de la profesión. Sí, para proteger a esas personas, pero también para ayudar en el combate del delito, ¿no? Porque si uno no les da seguridad a estas personas, entonces ¿quién va a querer declarar y va a sentirse libre de poder declarar lo que sabe para ayudar en una investigación y por lo tanto en el combate del delito? Bien. Diez segundos, te prometo, Victoria. Te prometo. No, a propósito de lo que dice la compañera. En efecto, empecé diciendo esto, que este instrumento existe más allá de los crímenes vinculados al narcotráfico. Lo que yo depositaba, mi absurdo, según mi mirada, tiene que ver con que, bueno, ya sacaríamos la necesidad de usar este instrumento para algo que me parece que sigue siendo, de la perspectiva de la civilización humana, como un absurdo que sea todavía ilegal. Bien. Ojalá podamos tomar este tema otro día con algún invitado puntual, de los que pueda dar, a ver, por dedicarse a esto o por estar en el sistema más información, porque no está bueno tampoco que quede en la opinión pública la sensación de que no te cuidan, porque entonces volvemos a la era del temor en que los testigos no decían nada por temor a las represalias, o sea, estaría bueno que esto terminara de cerrarse con una mirada de tranquilidad y positiva ante la institucionalidad en estos casos. Bien, cambiamos de tema. Algo que sí ha dado bastante de que hablar es por una placa. El tema es el nombre en esa placa. El nombre de Castiglioni en esa placa. Repasemos. La placa que recordaba la trayectoria del inspector general Víctor Castiglioni fue colocada en 2001, luego de su fallecimiento. Se la colocó en la sede de inteligencia policial y también se denominó al salón de actos con ese nombre. Castiglioni, que se retiró en 1985, tuvo una larga trayectoria policial que continuó durante la dictadura. A fines de los 60, su nombre se hizo conocido en el combatero Stupamaros. En 2016, luego que falleciera el comisario general Julio Huarteche, responsable de la reforma policial durante los gobiernos del Frente Amplio, el salón de esa sede pasó a tener su nombre y la placa que recordaba Castiglioni fue retirada. Esto se dio en el marco de la colocación de una placa de la memoria en el edificio de la Dirección de Información e Inteligencia Policial, lugar elegido por la Comisión Especial de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas como sitio de la memoria. Este miércoles, el ministro del Interior aseguró que se restituyó la placa. Esa placa se restituyó después de años que la misma estaba en la Dirección de Investigaciones, incluso aceptada por muchos años por la anterior administración. En su carta, el colectivo recuerda al ministro del Interior que en el año 2011 unas 50 expresas y presos de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia presentaron una denuncia a la justicia penal dando detalles de las torturas allí vividas, especialmente durante la gestión de Víctor Castiglioni. Los firmantes hacen hincapié en que siendo legislador, Larrañaga conoció personalmente a integrantes del colectivo cuyas denuncias fueron presentadas también en el Parlamento. Su propio Partido Nacional fue objeto de saña represiva, siendo detenidos múltiples veces sus dirigentes y militantes, encapuchados y humillados, ponen textual. El grupo que envía la carta fue quien solicitó en el año 2016 que se retirara la placa, cosa que se hizo en la misma instancia en que se colocó una placa recordatoria de sitio de memoria de reconocimiento a las víctimas del terrorismo de Estado. Explican a Larrañaga que su decisión de restituir la placa homenaje a Castiglioni lastima y le preguntan con dolor e indignación por qué lo hizo y qué valores transmite a la sociedad y a la policía. Apelan a su condición de demócrata y piden que revea la decisión. Bien, se lo piden entonces en esa carta de los integrantes del colectivo de denunciantes de violaciones de derechos humanos. Se lo piden también desde SIPFOM, el sindicato de funcionarios policiales del Uruguay, en el entendido que la policía la fortalecemos protegiendo y valorando nuestros valores democráticos y que este sindicato confía en que primará la sensatez ante un tema de profunda sensibilidad y el Ministro del Interior revocará esta decisión y removerá la placa colocada en su nombre a la brevedad posible. Bien, ¿qué pasa? ¿Estás con nosotros, Alfredo? Sí, claro. Bien, a ver. ¿Qué fue esta instancia de volver a poner esta placa? ¿Qué pasó? ¿No hay consenso en quién fue Castiglioni? Yo creo que, o una de dos, o es una gran burrada del director de policía, Diego Fernández, que me parece que algo falla, o es una forma de pedir el aceite al ministro, ¿viste? Porque aparentemente no es la primera vez que se coloca. Se había colocado... Sí, se cambió en el 2016, en definitiva, por la de Huartecho, ¿no? Entonces, me parece que le están tomando, le están midiendo el aceite al ministro, ¿no? ¿Quién? Y bueno, ¿ese quién? Los milicos viejos, evidentemente. Porque que a mí me diga, el señor Diego Fernández, que no tengo el gusto de conocer al director de policía, que era un referente, que tuvo claros oscuros. No, pará. Estás hablando de un tipo que fue miembro del cuaderno de la muerte. Si hoy estuviera vivo, ¿estaría preso, por ejemplo? Sí, seguramente. Se salvó el 14 de abril de que lo limpiara, ¿verdad? Porque era miembro del 14, era miembro del cuaderno de la muerte. Estaba junto con otros, y estaba condenado a muerte. Y es un tipo nefasto que, aparte, fue protagonista de represión contra todo lo que fuera. No era solo contra los tupamaros, contra los comunistas, contra los blancos, contra todo el mundo. Entonces, me parece... Mirá, en cierta medida, yo creo que Diego Fernández dice, no, no es político esto, no sé cuánto. No, no, el tema no es política, es derechos humanos. Este tipo era un violador de los derechos humanos. Por lo tanto, lo que hay que hacer es agarrar la placa, tirarla al contredor, y que se vaya al basurero de la historia. Esto es como si la Academia Nacional de Medicina de Alemania pusiera una placa al doctor Mengele, reconociéndole a su claros oscuros, pero en realidad tuvo aporte a la medicina. No, bromem, ¿viste? Me parece que le están errando mal. Voy a usar eso que dijiste, lo de medirle el aceite al ministro, por parte, cuando te pregunté quién, decís, bueno, serán los policías de la vieja guardia, no sé. ¿Qué opinan sobre eso? Bueno, yo creo que Castiglioni no es lo mismo para cualquiera de los ciudadanos que tenemos memoria en este país, que de repente para sus compañeros de armas. Seguramente lo que sus compañeros de armas, sus compañeros de la policía quisieron hacer es reverenciar un nombre que para ellos no es tan grave como lo es, por ejemplo, para mí. Para mí es un nombre que no, en democracia no debería tener monumento alguno, y mucho menos bajar el monumento de otro para poner una placa en nombre de este señor. Pero como vivimos en una democracia tan rara, donde hacemos tantos homenajes tan raros, fíjese que esta placa estuvo 11 años durante los gobiernos, el primero y segundo gobierno del Frente Amplio. Nadie la sacó hasta el 2016. Pero también recuerdo que todos los años, el 8 de octubre, el Movimiento de Liberación Nacional y algunas autoridades hacen un homenaje a la toma de Pando, un acto guerrillero que se hizo atentando contra la democracia uruguaya, y nadie se escandaliza por eso. Y en ese acto murieron tupamaros, murió un policía, murió un señor que estaba tomando un vinito en un bar, un señor burgueño, que su hijo Daniel burgueño hasta el día de hoy está buscando explicaciones de parte de los tupamaros viejos para ver quién le puede dar alguna explicación, porque a su padre ya nadie lo va a volver a la vida. Entonces yo digo, cuando vamos a analizar todos estos hechos de cara al pasado, me parece que lo primero que deberíamos hacer todos es invitar a todas las partes a pacificarnos, a borrar este pasado y empezar a trabajar hacia el futuro. Yo no estoy de acuerdo con esta plana. Pero en el caso de Castiglione, ¿es un tema de partes? Porque hasta el propio Gandín recuerda haber estado en la época de Castiglione. Es un episodio infeliz de la arañaga que no lo entiendo. Alguna explicación tiene que haber dentro del Ministerio del Interior. Yo no lo entiendo, no lo comparto, pero voy a recordar todo, señor. El 8 de octubre no me vengan a festejar un atentado contra la democracia como lo hacen todos los años, todos los años, el Movimiento de Liberación Nacional. Un homenaje al Che Guevara y un homenaje a la toma de Pando. Ninguna de las dos cosas está bien. Bien, bien, válido. Edemir. Bueno, yo escuchaba a Fernández explicando, se decía en la prensa, que el origen de esta decisión surge con él, que él lo que quiso plantear o lo que explicaba, por lo menos, era que desde la policía se intenta fortalecer algunas unidades y Castiglione había sido el fundador y primer director de la unidad de información y inteligencia y que por eso había pensado en la restitución de la placa y demás. El tema es que el ministro lo apoya, lo avala. Al mismo tiempo igual me llamó la atención que cuando se le consulta a la rañada, por lo menos lo que uno ve no dice mucho. Dice que esa placa estuvo ahí y no explica mucho más, no va mucho más allá. Yo lo que creo es que si este nombre representa para tantas personas, instituciones y demás, excesos, torturas, violación de derechos humanos, entonces no hay discusión. Yo creo que... En todo caso, ¿por qué no surge todo esto antes del 2016? Surgió con una carta en el 2011 y después quedó ahí. ¿Por qué no hizo más ruido en otros momentos, a lo largo, por ejemplo, de las administraciones anteriores? ¿Por qué justo ahora? Esa es otra pregunta válida. A ver... Es justo ahora porque en virtud de una placa se genera un hecho político y a través de una placa que tiene que ver... Obviamente yo no comparto, creo que debería reverse el tema y obviamente yo soy un defensor republicano de la democracia, no comparto que esa placa se haya vuelto a instalar allí. Pero esto va más allá de la simbología. O sea, si antes esa placa no generaba molestia, ahora la genera... Yo repito, en el 2011 sí estuvo la denuncia planteada, ¿no? Pero quedó... Hicieron la denuncia y esa denuncia no tuvo mucho eco porque por algo quedó la placa tanto tiempo allí. Entonces, en ese gobierno, incluso el gobierno de Mujica, entonces parece que esto va más allá de la placa. Yo creo que la defensa, el respeto a los desaparecidos, la defensa ferviente de los derechos humanos, los de ayer, los de hoy, los de siempre, va por otro lado, va más allá de la placa. Pero los símbolos no importan. Pero lo que digo es que, bueno, de esa manera tendríamos que sacar todo el departamento de información e inteligencia. No, no, no. Voy a desmantelarlo porque allí ocurrieron hechos nefastos. Entonces, lo que digo es que está bien que se investigue, que se llegue, que se respete, pero lo que digo es que si antes, en otros gobiernos del mismo tilde político del Frente Amplio, no hubo problema o las denuncias no prosperaban, ¿por qué ahora tanto fervor o por qué ahora la generación de este hecho político? Bien, Ale, ¿cómo lo ves? Bueno, a ver, creo que la polémica surge porque se colocó la placa, ¿no? Y me parece que en otros, en el pasado reciente, la placa ya estaba colocada, pero igual, me parece a mí, igualmente vergonzoso. Porque yo creo que la línea que acá debe separar las aguas, en cualquier circunstancia, tienen que ver con las del apego a la democracia y la mirada crítica a la dictadura. Y yo no soy, yo no soy tan ingenuo en el sentido de creer que este es un caso aislado. Yo advierto que son constantes, permanentes y cada vez más frecuentes los gestos explícitos o implícitos, los discursos implícitos o explícitos que de alguna manera o bien suavizan lo que significó la dictadura para nuestra república o bien relativizan los males de aquel tiempo o hasta de alguna manera lo justifican y lo defienden. Yo creo que este es un asunto muy serio, muy grave. Yo veo con... Dos declaraciones me hicieron pensar mucho. Una, la que veíamos recién en el tape, la de las mujeres, que parece que utiliza una expresión que cualquiera puede entender. es una decisión que lastima. Esta es una decisión que lastima y lastima no solo a las personas que fueron víctimas directas del atropello que de alguna manera estaba encarnado por Castiglioni, sino también a la institucionalidad democrática que es un asunto que vuelvo a insistir cada día es el que tenemos que defender como la niña de nuestros ojos. Por eso veo con mucho entusiasmo, mucho entusiasmo, la declaración del propio sindicato policial que pone blanco sobre negro las cosas y dice que la forma de defender a la policía, la verdadera forma de defender es en base a valores democráticos. Ese me parece que es el verdadero parte aguas. Sugiero simplemente para terminar que revisen en el tuit del senador Gandini que creo que es muy lúcido al respecto, muy lúcido, muy bienvenido, me congratulo de eso y los aportes que han dado en las redes sociales tanto el docente Pablo Cayota integrante del INED ex integrante del INED como el profe Ricardo Piñerú el periodista deportivo por todos tan conocidos que me parece que desde una perspectiva bien personal son bien elocuentes en los comentarios que hacen. Alfredo, ¿qué pensás sobre algo que introducía Rodríguez Pupo que estoy leyendo por aquí también en la página? ¿prohibir entonces el acto que recuerda la toma de Pando? Estamos mezclando cualquier cosa. El acto de Che Guevara en el día que yo fui varias veces y seguiría yendo después de homenajear a Che Guevara sin ningún tipo de problema. El acuerdo de Pando lo discutimos cuando quiera lo que me parece que hay que tener en cuenta acá ese tema de los derechos humanos y yo creo que hay una cosa que dice Alejandro que está muy bien es una especie como de hay alguna gente que se sintió durante todos estos años de los gobiernos del Frente Amplio como que estaban con una pata arriba y ahora están tratando de cambiar su rol en la historia y creo que hay que tener ser alerta con respecto a eso porque están justificando cualquier cosa y me parece que hay muchos dinosaurios sueltos Susana Jiménez debe haber vuelto acá a vivir acá buscando algún dinosaurio creo que lo va a encontrar en el Ministerio de Defensa puede haber algunos y en la Policía parece que también yo creo que de ese punto de vista están intentando reimplantar un relato para minimizar creo que Alejandro fue muy claro minimizar lo que fue la íntegra en este país que fue un desastre yo sinceramente me parece que se la copiaron a la reñaga yo en la reñaga no tengo ninguna duda con respecto a su perdón ¿están cuestionando la vocación democrática de los ministros del gobierno actual? no, no al contrario yo no tengo ninguna duda no, no ni de Javier García que te pelea vos y todo pero igual yo confío en que es una persona totalmente democrática yo en ellos no tengo ningún tipo de creo que a la reñaga se la copiaron la reñaga votó verde en el principio contra la legitimidad ¿está? entonces ¿de qué estamos hablando? yo creo que lo que hay que ver acá es que estamos discutiendo un tema de una placa que para la reñaga debe ser el menor de los problemas que tienen las manos lo que tienen que hacer es tomar hacerle caso a Gandini saquen esa placa no mejor ven más vamos a las cosas que tenemos cosas muy importantes que resolver porque me parece que es una aprenta al santo botón y vuelvo a hacer le están midiendo el aceite bien sobre lo de lo de signos que algunos bueno Alejandro también lo sostiene Alfredo signos que están dando algunos integrantes dentro del equipo de autoridades por eso explicaba puntualmente por la vocación democrática de los ministros que me dice Alfredo que no está cuestionando en todo caso cuestiona dinosaurios adentro bien ahora estos signos de pretender cambiar el relato ¿sorprenden? ¿acaso hubo alguna vez un relato consensuado? el problema es justamente yo creo que acá los compañeros de panel están dando en el clavo capaz que tengamos una visión diferente pero el tema es justo la construcción del relato y esa construcción del relato lleva a que algunos gurises en algunas escuelas o liceos se le han dicho que los tupamaros lucharon contra la dictadura no, no lucharon contra la dictadura lucharon contra la democracia y allí pasaron cosas horribles de un lado y del otro que después derivaron sí en situaciones de terrorismo de estado que creo que todo lo que estamos acá condenamos condenamos también esta situación y es probable que yo comparta así con Alfredo que se la estén jopeando a la rañaga o mejor dicho lo que está pasando es que para alguna cantidad de efectivos policiales la figura de Castiglioni no es tan cuestionada como es para el resto de la población pero nosotros como demócratas debemos condenar este hecho porque además es un doble hecho lo repito no solo es volver a implantar esa placa sino retirar la placa a otra persona que se quiso homenajear o sea que es un doble error en un solo acto o sea me parece un error y creo que debemos condenarlo ahora una vez que condenamos esto digámoslo todo acá en el Uruguay se homenajean cosas aberrantes que pasaron en el pasado nos hemos olvidado de los Pascasio Báez nos hemos olvidado de las cosas desagradables que se hicieron contra la democracia uruguaya y que algunos aprovechan para festejar con la excusa de que están homenajeando al Che Guevara ese mismo día homenajean al Che Guevara y la toma de Pando el día que yo vea que esta gente dice no, no lo vamos a hacer más porque tenemos que saldar el pasado y construir una república entre todos yo digo bueno, sí acompaño esto y acompaño lo de Castiglioni me parece horrible lo condeno lo repito una y otra vez horrible lo que está haciendo y lo que está avalando el propio Larrañaga no lo puedo creer en Larrañaga porque lo tenía como el hombre hasta hace algún tiempo que era un poco la pata izquierda del partido nacional hasta hace un tiempo por lo menos para mí era eso lo que representaba Larrañaga no puedo creer esto pero si lo está respaldando es porque el agua lo pasó la ola lo pasó por alguna razón y lo que pido es que cuando llegue el 8 de octubre todos los que estamos acá inclusive Alfredo tengamos la valentía de decir condenamos el acto contra las instituciones democráticas que se hizo el 8 de octubre de 1969 no se puede festejar ese tipo de cosas en un Uruguay democrático Alfredo perdón paradójicamente pienso que Ramón se olvida de una cuestión el 8 de octubre más allá de la toma de Pando que lo que se hizo fue copar bancos policía hizo para robar y lanzar una proclama fueron asesinados tres tupamaros que es eso lo que se lo que se el 8 de octubre se hace un homenaje a Che Guevara y a los tres asesinados Sabalsa Salerno y Culteli que fueron asesinados a sangre fría porque ya habían sido capturados y los limpiaron ahí a la salida de Pando después que habían salido ya entonces lo que se homenaje es a los compañeros que fueron asesinados es una diferencia entonces me parece te acordás de Murgueño pero no te acordás de los otros tres que no es que estaban enfrentándose los habían agarrado y los limpiaron la versión que yo tengo que se enfrentaron la versión que yo tengo que se enfrentaron y que la bala que impactó revisar la historia revisar la historia porque la tenemos señores tenemos que ir cerrando por acá Alfredo vamos a darle los últimos segundos porque después no lo vemos ustedes sí pueden cerrar pero le podés hablar en el próximo bloque que cierra Alfredo que se va ahora cortita si algunos policías se sienten respetados por Castiglioni tenemos un problema yo reivindico el significato policial diciendo que no está de acuerdo con eso si hay policías todavía que revistan que se identifican por Castiglioni tenemos un problema y hay que hacer una purga porque ese tipo de gente no es un tema político es un tema de derechos humanos porque a Castiglioni yo no políticamente no me importa era un violador de derechos humanos por lo tanto es condenable y si alguien nos reivindica señores ahí hay que poner el ojo entonces me parece que lo que hay que hacer es sacar la placa olvidarse la rañaga y la policía tienen cosas mucho más importantes que hacer muchas gracias y los escucho todos de acuerdo con eso los escucho nos escuchas que todos los días nos ves todos los días no, los segundos porque los comentarios no van a hacer una pausa ah, eso sí yo que tú me quedo atento por las dudas yo quiero decirle algo varios van a querer decirte vos escribime y yo te leo el comentario por Whatsapp ah, yo te escribo yo te escribo bárbaro pausa, ya venimos